Estamos a prestar mucha atención porque si hablamos de mujeres hermosas, hablamos de las mujeres del Colegio Ubaldi. Porque se caracteriza por tener mujeres muy hermosas y en esta ocasión las mujeres del Colegio Ubaldi Promoción 89 nos están acompañando para contarnos excelentes novedades. Podas de plata, ya me encuentro bien acompañada con la señora Ana María Ortiz y María Alejandra Moreno que nos van a contar todos los detalles. Porque aparte de la gran fiesta, van a tener una previa muy impresionante. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos acá para compartir con todos ustedes la alegría de que estamos festejando nuestras bodas de plata de haber salido de promoción del Colegio Ubaldi en el 89. Exactamente, bodas de plata muy prontito ya, pero ustedes quieren disfrutarlo al máximo haciendo una gran previa. ¿Cuándo va a ser esto? Así es, Rosario, estamos organizando una previa, una super fiesta este mismo jueves 26 de junio en la discoteca Pink al frente del zoológico. Y bueno, están todas las mujeres que quieran divertirse. De todos los colegios, de todos los lugares. De todos los colegios, de todos los lugares para que la pasen bonito y disfruten, bailen y bueno, pasemos un lindo rato, ¿no? Va a ser una gran previa entonces, va a ser este jueves 26 en la discoteca Pink. Pueden ir personas de cualquier colegio, todos están invitados y no tienen que ir con nada en particular. Es una fiesta abierta. Es una fiesta abierta, queremos compartir con todas nuestras amigas, ya sean de otros colegios también, están bienvenidas, son bienvenidas a participar de esta alegría con nosotros. Bueno, y ya la gran fiesta, gran, este 23 de agosto, todas las mujeres del Colegio Ubaldi están invitadas también. El 23 de agosto ya es la celebración de los 25 años de nosotras, así que ahí estamos invitando a todos los exalumnos, hombres y mujeres a participar de la gran fiesta. Este año nuestra temática es tropical, fiesta de la alegría, entonces ahí tienen que buscar un atuendo que le haga referencia al nombre de la fiesta y así... ¿Qué podemos sugerirles a las mujeres, a lo tropical como qué? Bueno, para esta fiesta estamos viendo todo lo que es relacionado al verano, al mar, a la playa, o sea que va a estar bien bonito porque hay bastantes cosas que podemos escoger para nuestros trajes, ¿no? Bueno, donde se pueden contactar todas las personas que quieren disfrutar de la gran previa este jueves 26 y lógicamente de la gran fiesta, gran, ya celebrando sus bodas de plata este 23 de agosto. Bueno, nos pueden ubicar a cualquiera de la promoción 89 del Colegio Ubaldi, obviamente, y también nosotros estamos vendiendo estas entradas para este jueves en la platería Hilaria que está ubicada en el Paseo Los Cusis, aquí sobre la avenida Los Cusis. Y podemos dar unos teléfonos de referencia, exactamente, ahí pueden encontrar las entradas, esa noche también estaremos vendiendo entradas para todas las que se animen a ir a último momento, también las encontrarán. ¿Algún teléfono de referencia? Bueno, también pueden ubicarlas en el 336-5453, ahí también tenemos las entradas disponibles y no son caras, son 60 bolivianos para todas las chicas que quieran ir, así que bueno, las esperamos, ¿no? Accesible para todo bolsillo, con eso entonces no se olviden porque este jueves se viene la gran previa de las chicas de la promoción 89 del Colegio Ubaldi que están votando en la casa por la ventana, celebrando sus bodas de plata. Gracias, bienvenidas nuevamente. Gracias Rosario, y bueno, las esperamos.